en ellas. Por eso queremos atender a quienes pusieron las esperanzas en nosotros. Les vamos a cumplir. Faltan aún algunos que están ya diagnosticados y en espera de su operación. Hoy quiero agradecerles que llegamos a la mitad de la meta que nos propusimos a finales del 2022, ya que hemos revisado, como les comenté, 277 operaciones de las 523 solicitudes de operación que surgieron de la convocatoria 107 con recursos proporcionados por el Ayuntamiento de Eduardo Rivera y 170 con las aportaciones de cinco familias pobladas, nueve empresas de diferentes terranos, diez empresas afiliadas a Coparmex y cuatro de semillas.